¿Cómo va, papá? ¡Toma! Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien ¿A por la S, papá? Por la S, con dos cojones Bienvenidos, señoras y señores, que un pene a este nuevo vídeo Hoy estoy con... Mi padre ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Muy bien, preparado para la partida El otro día subía a Twitter un vídeo que lo habéis visto al principio del vídeo Donde mi padre ha estado jugando porque quiere conseguir la S con jeans Tienes ya una, ¿no? Tengo una, sí, una partida estupenda La mejor que he hecho ¿Y te falta otra? Claro, falta otra Te falta otra para conseguir la maestría 6, ¿no? Correcto Entonces vamos a jugar y quieres jugar jeans, ¿no? Eh, sí, claro ¿Normal a ciegas? Sí ¿Aquí? ¿Solo? Sí, sí Cuidado que empieza Tengo que prepararme, tengo que poner los botones en ADC, ¿sabes? Claro, porque tienes que ponerlos antes que todos, ¿no? Claro, antes que todos, porque si no tengo movidas, ¿sabes? Ahora lo tengo ya todo pre... a ver Y además, suelo practicar ¿Vale? ADC, ADC, ADC Para que vaya rápido Ahora cuando salga aquí la partida, ya me voy abajo y me voy aquí Donde pone hook Eh, mamá, mamá Rápido, ¿eh? Aceptar, y ya me voy aquí Me voy aquí porque es donde sale, ¿eh? ¿Vale? Donde está el chat, ¿no? Donde está el chat Claro, antes de que salga Más rápido, ¿eh? Ahí estoy Rápido, rápido, mamá No, no la has enviado Ya te la han quitado No la has dado bien No la has dado bien ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar de support? Voy a poner bot Bot Bot, despista, despista, bot Despista Mira, ya me están diciendo algo, ¿ves? Parece que yo no entiendo inglés, pero bueno, me están diciendo que no No, no estoy diciendo nada del momento No, me están diciendo, sí, que Dajaja, le ha dado ADC y le ha dado antes que... Ah, no, le ha dado después Voy a poner sub ¿Pero va a ser support con jeans? Sí, no pasa nada Ahora tendré un poco de movida Tenía que haber esperado unos cuantos segundos, ¿sabes? Hay que esperar casi al final, cuando quedan días Ya no le da tiempo a la gente a reaccionar, ¿sabes? No, mira, ¿y ves? ¿Ves? Necesitamos un support Es que se le ha dado de... Yo supo Ya, se ha ido, se ha ido Se ha ido Buscamos otra Venga, venga, venga Voy a hacer más rápido, no sé qué ha pasado, ¿eh? Vale Algo ha pasado, algo ha pasado Tienes que darle al chat Ya, si le he dado, me pongo aquí para darle Eh, ¿qué pasa? ¿Hasta el vídeo? No, no, no No, 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 no ha aceptado No, no ha aceptado Prepárate, papá Ahora me ha salido esto, mi coche Prepárate, dale, dale Corre ¡Corre, papa! Dale, ya ¡Hátame aquí otra vez! ¡Me cago en la puta! No pasa nada Copial, copial, eso y lo cambias Haz así Haz así Copiale Haz así Y lo cambiamos, tío que esto es el viejo truco Si, ¿que se puede hacer? Esto es el viejo truco. Hacemos así. Hostia, yo eso no lo sabía. Destructor. Lo cambiamos y a tomar por culo. Lo volvemos aquí. Y nos ponemos los primeros. Y nos ponemos los primeros. Coge allí, rápido. Fijas, fijas para que no tenga nada que ver. Esto es el InstaLock. Tira abajo, tira abajo. A ver, habrá movida, ¿no? Joder, de puta madre. Antes, era siempre así, ¿eh? Me tienes que explicar ese viejo truco, ¿no? Ese viejo truco de cambiar el... Ok. Dice, Hulk, la vez se ha cambiado, papá, lo hemos conseguido. Hostia, de puta madre. Se la ha creído, ¿eh? Y sin movida, ¿eh? Porque a veces tengo unas movidas que no veas. Y te coge JinSupport. Me cojo JinSupport y empieza todo el mundo JinSupp, JinSupp, JinSupp... Y ya empieza la movida, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Al final... Y nada, esperando que pasen los segundos rápido para que empiece la partida. Y que pase lo que Dios quiera, ¿sabes? Yo, cuando empecé a jugar este juego, lo primero que... Bueno, a la semana digo yo, bueno, lo de los rankings, ¿cómo va? Pero ahora me he dado cuenta, después de los meses, de que... Yo quería jugar... La primera semana ya quería jugar ranger. No sabía lo que era, pero todo el mundo hablaba de ello y me molaba. Y qué va, menos mal que no me he metido en ningún ranger. Porque no estoy preparado ahora mismo, ¿no? Para ello. Porque mira, yo ahora me voy aquí, ¿eh? Yo voy rápido, me meto aquí, ¿eh? En el... Ahora verás, ¿eh? En el arbusto de ahí, ¿no? Sí, me meto... ¿Dónde está por aquí? A ver, ¿dónde estoy? Ya estoy llegando, sí. Pero aquí hay que estar al loro, ¿eh? Porque puede estar el otro, ¿eh? A lo mejor está llegando. Yo le pongo la esquinita. Y aquí ya está, ¿ves? Ahora verás. Lo que pasa es que si yo tuviera un sub aquí ahora mismo, a este le pegábamos un viaje. Y podríamos... A veces he matado a alguno así, ¿eh? Cuidado, cuidado, que viene, que viene. Dale. Dale, papa. Dale. Dale. Vete a matar, vete a matar. Corre, 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 corre. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. Corre, corre. No, no te flashees. Hombre. Que no te mataban. No, pero me daba, ¿eh? No, pero no te mataban. Ya, pero me daba, eh. ¿Ves cómo no te coge nada? O sea, que hace poco de algo. Bueno, me ha hecho muy poco. No tenía que haber gastado. Claro. Vaya error, vaya error. Esa es buena, esa es buena. Dale, 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 dale. Dale. Que estaba muerto. Ya, pero es que no tenía la... ¿Dónde vas? No, no, no. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás. A esta, pégale a la otra. A la Tristana. A Tristana. Te van a matar, te van a matar. Dale, dale, papa, dale. Dale un golpe más. Papá. Dios. Hazme el caso. ¿Por qué se flashe a la otra, madre mía? Dios, 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 dios. No, no, no. Bajo torre no, papá. Bajo torre no. Corre, 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 corre. Oh. Papá, bajo torre nunca. Bajo torre nunca. Venga. Bajo torre nunca. Pero es que sabes lo que pasa que me ciego, eh. Ayuda, dale, dale, dale esa, dale esa. Dale, dale. Las trompas, las trompas, papá, las trompas. Las trompas. Muy buena. Ahí está, esta es tuya. Esa es tuya, papá. Dale, dale. Una más. ¡Vamos! Vamos ahí, hostia. Muy bien. Uy, ya tengo, ya tengo dinerito. ¿La botas? ¿La botas? Claro, tengo que correr. No, no, no te mato, no te mato, creo. ¿Qué es la trompas, papá, las trompas? Las trompas. No, pero ahí no. Ja, ja. Dale, dale, dale. Dale. Dale una más. Dale al otro, al otro, papá. Al otro, vamos, 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 vamos. Bien. Sí. Ese es mi padre. Chocale ahí. Vamos, hostia. Claro que sí. Está bueno, eh. Muy bien. Cuidado que puede venir el Veigar, eh. Rápido ahí. Buena, buena, buena. Uh, no, no, no sé, no sé. Bueno, puede ser, puede ser buena. Las trampas, papá, las trampas. Las trampas. Buena ahí, buena ahí. Dale. Vamos ahí, ese es mi padre. Dale, dale, dale. Tienes el cohete. No lo tienes aún, no lo tienes aún. Espérate, espérate. Bueno, la has tirado, ¿no? ¿Cómo va la partida? 4-4, 16-11. Vamos bien, podemos ganar, eh. Están todos peleando en el medio. Vamos, 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 vamos. Vamos, Usiasu. Bien, bien, dale, bien. Warwick, bien. Vienen. Joder, Larios, van el miedo. ¿Vienen? Hemos perdido. No, pero tías, palandería, palandería, palandería. Están todos en el medio. ¡Dale, vamos, vamos, dale! ¡Al otro, al otro! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Si están ahí, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bua! ¡Jajaja! Tien por arriba. ¡Que me mata! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero ¿cómo me voy sin vida? ¡Tú cojiente me, pero estoy de loco! Ya si no puedo jugar yo, tío. Pero ¿cómo voy a jugar así? ¡No! ¡Toma la torre! ¡La torre! ¡No! ¡Corre, corre por atrás! ¡Corre, corre por atrás! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué estrés! Todas tus pastillas son así. A mí es que me pone a tope. La verdad es que sí. Yo ya he quitado mis dos torretas. Y ahora, si la cosa, si mis niños se avanzan por mi carril, entonces me voy aquí con el tele y ya me cargo esa torreta. Pero ahora mismo hay que estar aquí. Ahora mismo hay que estar aquí. Aquí. Aquí, aquí. Aquí, hay que estar aquí. Hay que estar aquí. ¡Ahí está! ¡Esa buena! ¡Esa buena, papá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cometazo, coetazo! ¡Papá tienes el coetazo! ¡Esa buena! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, papá! ¡Esa buena! ¡Vamos! ¡Al otro, al otro, al otro! ¡Vamos ahí! ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uff! ¡Esa está bien, eh! ¡Dios! ¡Esa está bien! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡No! ¡Vente, salte, 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 salte! ¡Uff! ¡Jajaja! ¡Pues la cuanta te has quedado! ¡Pon los pelos! ¡Pon los pelos! ¡Dios! La S va a ser complicada, papá, pero vamos a intentarlo con toda nuestra fuerza ¡Toma, toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Buena! ¡Al otro! ¡Dale, papá, dale! ¡Vale, que te hace la venta! ¡Dale, papá! ¡Vamos, doble! ¡Flasete! 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 ¡Flasete, papá! ¡Triple! ¡Triple! ¡La gente lo quiere! ¡Te has quitado cuadra, tío! ¡Porque te has comido! ¡Aaaah! ¡Me la quitas, me la quitas! ¡Casi te haces un cuadra! ¡Está bien, está bien! ¡Casi te haces un cuadra, papá! ¡Corre en mente que te matan, te matan, te matan! ¡Tira trampas, tira trampas! ¡Tira trampas, tira trampas! ¡Tira trampas, tira trampas, tira trampas, tira trampas, tira trampas! ¡No me la mueres! ¡Como posible! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, por dios! ¡Estaban todos ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos, vanga! ¡Venga, vamos, vamos todos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Anima ahí! ¡Está la partida! ¡Está la partida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Vamos, está la partida! ¡Venga, mata a alguien, papá! ¡Si llego! ¡Es que me voy atrás! ¡Pero estoy animando! ¡Vamos, vamos para adelante! ¡Vamos! ¡No, peligro, no! ¡Peligro, no! ¡No hay peligro, no hay peligro! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Yo me diría, eh! ¡Se han ido todos, eh! ¿Dónde están? ¡Vete para arriba, vete para arriba! ¡Vete con tus joyas! ¡Vete con tus joyas! ¿Pero has visto lo que esto es Warwick? ¡Que se hace la sensación que da quieto! ¡Ese tío es re... No puedo... tío, ¿por qué no puedo comprar esto? ¡Vale, W, 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 lo mata, lo mata, lo mata! ¡Vamos, papá, dale! ¡Dale, dale una más! ¡Buena ahí! ¡Buena ahí! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vamos! ¡Vamos por delante! ¡Dale, dale, con dos cojones! ¡No las jugamos! ¡Vamos! ¡A las torres, eh! ¡A muerte a las torres, papá! ¡Dale! ¡Vamos, papá! ¡Vandor! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para atrás, para atrás! ¡Bueno, está muerto, está muerto! ¡Da igual! ¡Está muerto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Da igual! ¡Has tenido una torre! ¡Papá, no está mal! ¡No está mal! ¡Venga, vamos, joder! ¡Vamos todo! ¡Vamos para adelante! ¿Por qué se se va del camino? ¿Por qué retrasado mental? ¡Que se han ido dos! ¡Vale! ¡Va atrás, 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 atrás! ¡Papa, que te matan! ¡WTF! ¡Cago en la puta! ¡Vete para arriba, vete para arriba! ¡Corre, para arriba! ¡Cago en la puta! ¡Eh! ¿Tienes el asco al guardián? ¿Te lo has comprado? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, papá, que lo matas! ¡No! ¡Basico! ¡Vale, vale! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Vamos ahí! ¡Pero ¿cuándo te has comprado el asco al guardián? ¡A mismo! ¡Te has salvado la vida, eso! ¡La madre que te parió el ángel guardián! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena esa! ¡Madre mía, el ángel guardián! ¡El primero que he visto funcionando! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Se han ido? ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cohete, cohete ahí! ¡A los minios! ¡Está arriba! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Uh! ¡50 minutos de partida! ¡Pero qué es esto! ¿Todas son así? ¿En serio? ¿Todas? Sí, la mayoría Tú es una... Con una tengo servido, ¿sabes? ¡Papa! ¡Vamos! ¡Baddor! 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 ¡Al gorde! ¡A la torre! ¡A saco, eh! ¡Sí, sí! ¡A la torre ahora! ¡A la torre! ¡Con la metrallita! ¡Con la metrallita! ¡Con la metrallita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Al otro! ¡Al gordo! ¡Al gordo! ¡Rápido! 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 ¡A la verdad! ¡Han dicho hostia que nos mata! ¡Nos mata solo! ¡Mira! ¡Se han quedado pensando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira este! Este está mirando y diciendo ¡Mira lo que le han hecho! ¡Ay, casi se muere! ¡Ay, fuera! ¡Dale! ¡No me jodas! Inibidor, inhibidor, inhibidor, inhibidor ¡Ganamos la partida! ¡Ha ganado! ¡Hemos ganado! ¡Se ha rendido! ¡Vamos, hostia! No, no se han rendido... Lo han tirado el Wukong Lo ha tirado el Wukong Lo ha tirado Y nada hasta aquí el video de hoy Intentaremos encontrar la S En otro momento la verdad que Esto es duro eh Cuanto hemos durado? Casi una hora de partida Madre mía tío Pero bueno es lo que hay La busqueda de la S es complicada Y lo intentaremos Otra vez próximamente Y un poquito mas relajaos Porque estabamos muy nerviosos Demasiado No pasa nada al final nos hemos alzado con la victoria Gracias a la estrategia del teleport El angel guardián Y todas las cosas que has hecho eh papá Lo he aprendido mucho en esta partida Así que nada de verdad muchísimas gracias a todos por ver este video Y nos vemos en el siguiente Hasta entonces bronzas Hasta luego Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!